En el año 30 a.C., el Imperio de Egipto cayó después de 3.000 años de existencia. Fue conquistada nada menos que por el general Octavio Augusto, quien se convertiría en el primer emperador de Roma. La integración del territorio egipcio por los romanos tuvo lugar tras la famosa batalla naval de Actium, en el año 31, en la que finalmente se resolvió la guerra civil, que tenía a Augusto por un lado y a Marco Antonio al otro, ambos liderando robustos ejércitos. El segundo, que era amante de la legendaria Cleopatra, sufrió una derrota desastrosa. La última reina de Egipto, por cierto, habría abandonado el conflicto antes de su conclusión, partiendo con su flota de regreso al continente. La caída de la reina era inminente. Se aisló en la ciudad de Alejandría mientras las tropas de Octavio marchaban sobre su imperio, que para entonces ya había sufrido inestabilidad política mientras trataba de mantener a raya a los conquistadores romanos. Sabiendo que el general tenía la intención de exponer al gobernante egipcio como un trofeo de batalla en su desfile de la victoria en Roma, la última decisión de Cleopatra fue suicidarse para evitar que el romano la capturara viva. La reina habría encontrado su fin en un mausoleo, en presencia de dos sirvientas. La leyenda que rodea su muerte tiene un giro romántico. Habría dejado que un áspid, especie típica de serpiente egipcia, la mordiera. Sin embargo, según el historiador alemán Christoph Schaeffer, es probable que Cleopatra tuviera algún utensilio venenoso a su lado. Profunda conocedora de sustancias tóxicas, habría utilizado un potente cóctel de cicuta, acónito y opio, que le daría una muerte tranquila y estaría de acuerdo con los relatos históricos de su muerte. La supuesta presencia de dos agujeros, como los que dejan los dientes de una serpiente en su brazo, a su vez, podría haber sido creada a través de una horquilla afilada. La muerte por los colmillos de una serpiente, por otro lado, es mucho más brutal, pudiendo tardar horas en completarse, tiempo durante el cual la víctima agoniza lentamente, sufriendo no sólo por el efecto del veneno del reptil, sino también por el dolor de las mordeduras y la falta de movilidad generada por la parálisis muscular. Al mismo tiempo, los relatos del historiador romano Dion Casio sobre la muerte de Cleopatra describen una muerte tranquila e indolora. Los textos antiguos también mencionan la muerte de los asistentes de la reina al mismo tiempo que ella, con esto sería poco probable que su muerte hubiera ocurrido por la mordedura de una serpiente. Es necesario enfatizar, sin embargo, que los escritos de Casio fueron hechos 200 años después de la muerte de la reina. Con esto, el final de Cleopatra estará marcado por hipótesis y controversias hasta que su esqueleto sea encontrado y finalmente pueda ser analizado por los investigadores. Otro elemento que acompaña los trágicos momentos finales de la última reina de la dinastía ptolemaica es la muerte de su amante Marco Antonio, de quien se dice que empaló el cuerpo con su propia espada. Después de escuchar un rumor de que Cleopatra se había quitado la vida. En ese momento, sin embargo, la reina seguía viva. Aunque gravemente herido, vivió lo suficiente como para ser llevado a su amada muriendo en sus brazos. Solo después de eso cometería su fatídico suicidio por envenenamiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!